Más información de todo el estado de Querétaro, esto es Polémica Querétaro, mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, vamos a arrancar con el noticiero estatal, bienvenidos con mucha información. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que su administración cuidará de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que diariamente procuran el bienestar de los queretanos, por lo que se brindarán mejores condiciones laborales con la finalidad de fortalecer la seguridad en la capital y la zona metropolitana. Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, encabezó la gira de trabajo Alcalde en tu Calle, con un recorrido por la comunidad de Presa de Bravo, donde se acompañó por la presidenta del sistema municipal DIF Corregidora, Karina Antuñano de Sosa. Durante el evento y como parte del programa Corregidora Avanza Contigo, se realizó la entrega de 15 tinacos, 15 impremiabilizantes y 10 pisos firmes, los cuales beneficiarán a 40 ciudadanos, ejecutándose con un monto de aproximado a los 200 mil pesos. Con el objetivo de refrentar el compromiso de trabajar en una agenda en común que impulsa el desarrollo personal y profesional de las y los jóvenes marquesinos, el titular del Instituto Municipal de la Juventud del Marqués Iván Maya Juárez se reunió con Rafael Villeda Lugo, director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Mondragón, México. Durante el encuentro realizaron un recorrido por las instalaciones del plantel educativo, donde saludaron a los jóvenes estudiantes, quienes compartieron parte del trabajo que realizan como emprendedores. La mañana de ayer, en la sala de prensa del SEGAR, el estratega de los Gallos Blancos de Querétaro, Rafael Puente, atendió a los medios de comunicación para ofrecer sus impresiones sobre lo que se espera será el partido ante el conjunto de Cruz Azul, mismo que resulta vital para las aspiraciones de los Gallos Blancos de Querétaro de gira a la liguilla del fútbol mexicano y lo que comentó fue lo siguiente, sirve mucho, hay que saber capitalizar estas pausas, estamos conscientes de la relevancia de los partidos restantes. Tres de ellos hoy ocupan puestos de liguilla y creo que es una inmejorable oportunidad para demostrar que estamos listos. Más información ya sabe que puede encontrar en www.polemicaquerétaro.com, también pueden entrar a nuestro YouTube, ahí en ese canal de Polémica Querétaro podrán encontrar alguna información anterior de los noticieros estatales que proyectamos, además de nuestro Instagram, Facebook, Twitter, todo esto de Polémica Querétaro. Gracias, mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, que tengan un excelente jueves.